jóvenes aquí vamos a hacer un video tutorial donde vamos a hacer un vaso de gasejosa con unos hielos y vamos a trabajar con unos sistemas de partículas la idea es que el render final quede así, como se ve acá bueno vamos a empezar, lo primero es, voy a hacer un tarro acá así como rápido, voy a poner a esto un FFD lo pongo este, selecciono Control Points herramienta de escalar como muy chiquito abajo selecciono esta etapa de labor clic derecho a convertir editable poly le voy a hacer acá unas líneas, unos cortes conecto y se paro acá y abajo le voy a hacer otro segmento listo le hago un Shell y le pongo un Turbo Spot dos interacciones activo las interacciones del render y él hizo la Display listo bien, ya tengo acá el vaso, vamos a hacer un hielito esto ya no hay hielos voy a hacer así cuadrado cuadrado, ahí está rectangular y le voy a poner una serie de segmentos 4x4x4 bien a esto para hacerlo rápido le voy a poner un modificador que se llama Noise está por acá afecto la velocidad activo fractal muevo en el eje X en el Z voy a poner la cámara de formaciones cojo un poquito más la escala y le pongo Turbo Spot digamos que así bueno así listo ya tenemos un hielo frontal este hielo lo voy a poner por aquí ahorita nos encargamos de él bueno lo que voy a hacer acá es clic derecho y cerro de nuestras redes lo que voy a hacer es generar la escarcha que se produce en el vaso por fuera como las gotas para eso voy a utilizar acá un sistema de partículas particle system que se llama P-Array con P-Array voy a montar esas partículas voy a activar particle generation y particle type y voy a activarlo sobre este objeto lo activo acá sale el nombre voy a cambiar el nombre a esto voy a poner aquí vaso vacío listo selecciono acá el P-Array acá me cambio ya de vaso y vamos a cambiar acá algunos parámetros este sería el del icono que tenemos ahí vamos a ponerlo en mesh vamos a ponerle acá un porcentaje de 100 en las partículas como no va a tener velocidad lo vamos a dejar en cero tampoco va a tener una divergencia en cero vean las partículas ahí listo tampoco va a tener una animación entonces cero tampoco va a tener una vida y cero y cero desde acá yo puedo cambiar el tamaño voy a ponerle acá 50 simplemente para ver como queda y voy a cambiar a uso total para poner mil mil partículas ahí hay bastanticas y lo voy a cambiar para metapartículas como vemos parece que las partículas hubiesen salido pues por fuera y todo y parece como un yogur lo que voy a hacer es bajarle acá el tamaño le voy a poner 10 vean como queda esto puede variar usted le puede poner pues un porcentaje más acorde al que ustedes tengan por ejemplo una cosa importante es verificar el INICETAT que todo esté en centímetros por ejemplo aquí lo tenía mal ese solo cambio hace que todo pueda cambiar acá por ejemplo acá ya cambió a 3 3 centímetros y había puesto 10 eso hay que revisarlo desde un principio bien lo que voy a hacer es convertir esto en un Mesh como hago vengo acá a Tools y selecciono Snatchup y le digo acá OK listo él ya queda convertido en un Mesh que es lo que voy a hacer si ustedes observan toco acá el Mesh y si viene ve que raro lo voy a dar otra vez Snatchup clic Snatchup si selecciono PIR lo puedo quitar eso y este Mesh bien esas partículas ya son un Mesh lo que voy a hacer ahora es optimizarlas voy a seleccionar acá un modificador que se llama ProOptimizer ProOptimizer y voy a recalcular listo quedaron 27908 y en caras quedaron 52257 y le voy a poner otro modificador que se llama Relax aquí está y le voy a poner uno vean como queda la malla más más suavizada bien vamos a hacer unas goticas más un poquito más reales para que se vean en todo el tarro entonces voy a hacer acá una una esfera le voy a poner a esto 15 segmentos que no son muchos a ver F L listo convierto esto ahí todo el poli y voy subiendo acá y aquí bueno con ella seleccionada voy a ponerle otro sistema como de partículas que está acá en los objetos compuestos llamas cater bueno con este voy a hacer lo mismo le doy pick distribution object clic a él ella se va a pegar por aquí por cualquier parte no es acá es por cualquier parte que se pega y lo otro es que vamos a decirle que sea random face que se pegue en cualquier parte y en el display vamos a ocultar esa height porque realmente nosotros acá tenemos dos 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 objetos dos vasos aquí nos alcanzan a notar bien pero ahí están entonces le digo acá un guioncito le doy clic para que se oculte y en la escala voy a bajar el porcentaje de esa escala pues no algo tan grande no algo más como así y voy a poner acá cinco mil partículas ups como que exagré poner dos mil eso está mejor por eso en un principio se va a ver como maluco pero así de ser bien a estas partículas que tengo acá hay que montarles un material entonces voy a poner acá un arts and design para generar un glasol y geometry en este voy a generar un color que sea blanco vengo acá a la refracción que es la transparencia y se la monto a no solo las partículas que tengo acá sino a estas pequeñitas esto voy a dar un render ahí acá un repetidas selecciono porque acá hay otras ahí están ahí están listo ahí sí ya debe quedar como es ahí se ve el vaso como si estuviera mojado pues con las gotitas ya montadas porque yo veo que son con muchas gotas que tengo acá o es que me parece que el tamaño es muy grande voy a poner acá 12 y mil eso así no sé ni tantas yo creo que ese valor está más o menos bien si a usted no le da así pues lo que hacen es que le van aumentando le van disminuyendo eso es lo de menos y para hacer el contenido del tarro pues yo voy a duplicar este quito el turbo le quito el shell le voy a quitar esta parte de acá ups bueno eso me pasa porque cuando yo duplique esto le hice con con instancia hay que pasarlo con copia pero aquí ya le hice make unique y ya ya puedo hacer lo que yo quiera jeje listo selecciono acá el border le digo capa y voy a hacer acá otro material pues con el líquido voy a hacer una manzanita posto listo a esto hay que montarle otro tipo de material pues un material de una promoción o algo bitmap a ver que tengo yo por acá en el escritorio nada nada esto es de diablo 3 bueno cualquier pendeja eso es lo mismo pues yo no esta que estaba aquí se ve chevere open y se la monto le voy a decir acá que me le ponga un wmap en cilindrico y ya esta bien y esto le digo acá que haga una alineación con el vaso y tiquiti 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 pero para que no se me deforme acá voy a seleccionar estas lineas de acá ring connect ok y acá arriba un insert y otro y otro ahí y turbo listo ahora si vamos a trabajar con el hielo ahora esto puedo hacer que me quede bien adentro bueno hielito si es bueno que lo hagamos grandecito pongamos el tonito bueno eh clic derecho acá más effects voy a hacer acá unos 10 hielos ahí están selecciono todo a este voy a ponerle esta kinemática rey body y al vaso el vaso que tengo acá ah a este vaso le quité el shadow le había quitado el turbo dos interacciones dos interacciones y solo display este wmap lo colapso colesto listo entonces a a este vaso le voy a poner este el static rigid body y recuerden que hay que activar acá el tipo de shape que va a hacer el tipo de collider que va a ser original o sea el vaso original listo esto ya tienen acá un collider que es alrededor de él y nos faltaría f hacer la dinámica de la caída listo rent plate se me salieron algunos ahí la idea es que queden acá en montañita así me quedaron como grandes bueno voy a tratar de hacer los más pequeñitos f borro entonces max effects que tiene y los reduzco voy a girar un poquito que no caigan así tan eso y nuevamente este kine mat duplico acá diez veces ok quedaría ya con el otro se me olvidó no selecciono todo y le pongo la dinámica play eso eso así es que deben de quedar creo que un poquito más salidos dar un render así para que a ver como queda la idea es que eso tenga iluminación voy a mostrar como la iluminación aquí hago un plano un gratuito a ver poly va a subir esto le pongo turbo eso le explay lo dejo blanco o el color que ustedes deseen ahí estaría bien listo y un led montó una sky portada para que no se demore tanto el render ahí está en un material que voy a poner acá un estándar voy a hacer un noise este color va a ser blanco listo y este material lo arrastro acá donde dice none custom y visible al render listo este mismo lo voy a poner en el otro lado como una copia voy a montar una luz directa target debe estar acá arriba retrace direccional parameters y agrando el chorro de salida listo top pongo esta luz por aquí y monto una cámara que queda acá de frente me meto la cámara con esto me acerco listo lo voy a dejar ahí y le voy a dar un render chipf lo voy a poner en listo y y render voy a detenerlo pues para aquí acá tenemos un vaso de diablo 3 pero la idea es que tengan una imagen de una película que se vaya a ver en cine en la parte de adentro hay que seleccionar y montar otro tipo de color como blanco por ejemplo como este shell se puede colapsar vea colas tú hay o un select o bueno no se va a dejar así se va a dejar listo a este debí haber hecho una selección distinta pero bueno ya que tú querías seleccionarlo todo por dentro y lo de afuera no así se puede quitar así ya ya sé que voy a hacer selecciono acá y le digo ignorar caras traseras a ver si es verdad no me quita lo de atrás por eso es tan importante trabajar con con editable poly le voy a poner un edit poly a ver eso ahí ahora sí voy a seleccionar aquí el fondo y le digo acá grow eso y le pongo un color blanco ahí este puede ser ave maría cuando esto le da le da y este por fuera pero porque bueno yo creo que debe ser por lo que como lo tengo en edit poly no me deja hacer las selecciones por separado pero si habría muestra a ver si me deja colapsar este colas tú si este se daña bueno no importa que se le va a hacer que se dañe selecciono y row blanco eso turbo material marzo funcionan más effects que no creo play la verdad ahí van a salir mucho ahí están bien donde estaba así la cámara render bueno este es un render de como saldría queda un poquito iluminado pero pues ustedes ya pueden jugar con la iluminación para que sea mucho mejor recuerden también sacarlo a 1280 por 720 el render del video la animación la hacen con las cámaras alrededor de o haciendo un acercamiento un paneo puede ser vertical o horizontal o un traveling eso lo decían ustedes y esta sería la posición de todas las luces mirenlas una luz que está acá arriba si la hacen en top en un ángulo como de 45 grados y montan unas luces laterales que son estas que no vayan a salir aquí en la cámara sino que salgan así de esta manera para que nos iluminen el tarro por este lado bueno eso sería pues como todo